Y no vamos a más música La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, escribo tu nombre otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Callado en la arena, escribo tu nombre otra vez Saludos para Gerardo Cardoso y Gerardo Fernández Saludos a los años, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la lluvia Que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre, tu nombre va escrito en mi piel Quintado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Andrés Un saludo para Diana y Lupita